Ya tenemos algún mural de él por la ciudad de Tacuarengó. En esta oportunidad le tocó recibir el primer premio. El segundo premio fue para Wilkinson Freitas, que ya también había tenido participaciones en otros artámenes de graffiti. Y el tercer premio, sí, para un debutante, Nicolás Mazone. Los murales se van a estar comenzando ya dentro de poquitos días a ser plasmados. El primer premio va a estar aquí, en Parque Rodó, en una pared que da hacia la calle 25 de Mayo. El segundo premio va a estar en la Casa de la Cultura, allí en lo que es el patio de la Casa de la Cultura. Y el tercer premio va a viajar un poquito, va a ir hasta Curtina, va a ser plasmado allí en un local de Inau en Curtina. Así que me gustaría que Mario, que... Bueno, aclarar primero que la temática de este año era Yo soy Gardel. En definitiva era lo que el artista pudiera expresar y plasmar en su obra con lo que le surja de lo que es nuestro cantautor, Carlos Gardel. ¿Cuántas personas participaron? Participaron 11 obras, 11 personas. Algunos muchachos ya se habían presentado anteriormente y bueno, por ejemplo, en el caso de Mario, ya había tenido oportunidad de ganar y hoy en esta oportunidad con el primer premio, porque él antes había sido un tercer premio. En esta oportunidad le tocó el primer premio. Gracias.